Sería el primero, encantado en bajarlos, porque también a mí y a mi familia nos vendría muy bien bajar la presión en el momento en que el ayuntamiento esté en los niveles de deuda normales, pueda cumplir con sus obligaciones y podamos pagar a proveedores dentro de lo que marca la ley de morosidad, entiendo que sería razonable que empiece a bajar la presión en cuanto a las situaciones complicadas. Si en dos años se cumple lo que yo he dicho, el ayuntamiento probablemente tendrá que decir si los excedentes los destina a inversiones o si los destina a bajar los impuestos y por tanto tener menos excedentes. Lo que está claro es que en esta legislatura el ayuntamiento va a quedar saneado y que venga después tendrá el panorama económico mucho.